Música Estamos muy contentos, muy contentos porque sabemos que la cosecha viene muy bien, excelente en algunas otras zonas y la preocupación por el tema de las tazas y demás nos hacía pensar que dudas para esta exposición, la verdad estamos trabajando muy bien, estamos muy contentos, estamos recibiendo muchos clientes, toda la gente atendiendo, hemos cerrado negocios, así que realmente estamos superando nuestras expectativas, sinceramente. Hoy, por ahí vos te acordás que hace un año firmamos el convenio con la Presid y lanzamos el sistema integrado de aplicación, hace un año atrás, con grandes dudas, la recepción del cliente, hoy ya tenemos más de 800.000 hectáreas monitoreadas, donde hoy tenemos prácticamente 90 máquinas trabajando, el 70% de nuestras máquinas empiezan a venderse con ese concepto y estamos sorprendidos de lo que ellos están pudiendo lograr con sus clientes porque hoy ya le están diciendo, mirá, lo que yo dije que te iba a hacer, te lo muestro, acá lo tenés, acá tenés el mapa de rendimiento, acá tenés con qué calidad de aplicación te hice, la receta con los productos que le apliqué y hasta está compartiendo en algunos casos la clave con la persona de la comuna que tiene que ser el responsable de autorizar las aplicaciones perimetrales, con lo cual ya eso es una propuesta de valor porque empiezan a hacer valor su servicio entre valores razonables y en definitiva estamos protegiendo a nuestro cliente directo y también protegiendo a nuestro cliente indirecto que es la sociedad y todos nosotros. Después lo llevamos a la pista de prueba de PLA donde hay dos máquinas con el sistema de sustentabilidad y el sistema de productividad donde aparte de seguir transfiriendo conceptos, manejan la máquina porque también se sacan las dudas, donde también tenemos una sembradora de alta velocidad para aquellos clientes que están yendo a ver el producto y la verdad que estamos muy contentos porque estamos dando propuestas de valor en donde hoy necesitamos vender todos valor. Córdoba es un bastión de la marca, vos sabés muy bien, Iván, que Córdoba conjuntamente con Buenos Aires son las provincias más importantes en la venta de maquinaria, en pulverización y en sembradora. La verdad nosotros me animo a decir que al igual que el país somos líderes en Córdoba, donde hemos tenido una recepción impresionante de este tipo de productos, sabemos que Córdoba está a la vanguardia de todo lo que es las aplicaciones y todo el protocolo que vienen desarrollando en los últimos años y nosotros estamos viendo en los clientes una recepción increíble y vos lo has visto porque ya sos parte de la familia, Iván, donde estás acompañando a los chicos de Porteña, a los chicos de la Semarilla, a Mundo Juárez, toda la región porque en definitiva vos creo que ya sabés más que nosotros de lo que es el sistema interior de aplicación y bueno, los resultados están a la vista, gracias a Dios. La sensación es de un poco más de comodidad, los números son ajustados, la realidad es cruel, sigue siendo cruel, pero ante una perspectiva de cosecha buena está toda la situación un poco más acomodada o por lo menos se puede decir, bueno, se puede mirar con algún futuro un poco más promisorio. Es un combo que busca garantía en el producto, precio, que tenga tecnología, a donde están apuntando es un mercado de gente muy joven que la tecnología es algo que se vive y se convive y se aplica, entonces eso es lo que estamos ofreciendo para que el productor pueda chequear su máquina desde un teléfono, ver las condiciones climáticas desde su máquina, transmitir sus condiciones de trabajo si es contratista al productor y bueno, eso está hoy al alcance de la mano de todo y aplicable y ya hace dos años que se está imponiendo. Todo lo que es tecnología más en el norte cordobés, le estamos brindando al productor las mejores condiciones, hoy la condición de financiación que tiene PLA son excelentes en un mercado que está un poco duro para los créditos, tenemos cuatro años a cero tasa en dólares, tasas muy buenas fijas en pesos, todas condiciones que hoy es lo que busca, es decir, no vamos a vender lo que nosotros queremos, le tenemos que buscar la rosca para decirle, señores, compren en dólares a tasa cero, guarden el cereal y respalden con su cereal la compra de un producto. Sin ninguna duda, hoy es un negocio, quizá no el mejor, pero es un negocio que está más limitado y tiene menos riesgo que otro negocio en otras condiciones. Y como concesionario también has hecho foco en los últimos tiempos en la atención y en la fidelización del cliente y eso el cliente lo reconoce. Claro, es decir, están haciendo compras de 6, 7 millones de pesos y no podemos estar afuera de una atención en la postventa que el productor se sienta respaldado con repuestos, con servicios y todo esto junto a ahora PLA con Yondir hacen hincapié más fuerte todavía en eso, es decir, la condición de tener repuestos en tiempo y en forma, brindarle servicio, Yondir nos impone esos estándares de calidad para seguir manteniendo las máquinas. Nosotros cerramos ya operaciones acá en Expo Agro, felizmente, y ya no hay nada más escrito en un papel, está todo, es decir, se configura, entras en una aplicación, el mismo productor tiene una aplicación, una laptop que tiene todo ahí o puede tener todo en su teléfono. Desde repuestos, un despiece del manual de la máquina en la misma aplicación en la que él puede ver el número de repuesto, la referencia de nombre y la foto. Todo lo puede hacer desde su computadora. Bueno, Carlos, realmente agradecidos por la atención, como siempre, a quienes le están en la disposición tan lejos de nuestra provincia, pero acompañando, como siempre, la fábrica, ¿no? Sí, te felicito a vos por la cobertura que estás haciendo con el gran esfuerzo que siempre le pones a todo esto. Gracias.